Bueno, muchísimas gracias por siempre estar cerca del Máquina Rugby. Bueno, una distinción que es como una caricia al alma también a través del trabajo que hacen ustedes. Sí, sí, la verdad que estas cosas, como recién decía Mauri, para la institución son muy importantes para seguir adelante. Cuando uno por ahí lo felicite, lo agasajan un poco de los esfuerzos que uno hace durante el año, es muy importante. Ha sido un año bárbaro y se espera que el año que viene quizás sea mejor que este. Sí, sí, la verdad que sí. Ha sido realmente un muy buen año por el club en general, en lo deportivo, en lo social, en lo institucional. Así que bueno, sí, esperamos el año que viene levantar un poquito y que sea igual o mejor que este año. ¿Cuáles son los proyectos para el año que viene de los que tengas conocimiento en la parte institucional, como así también lo deportivo? Bueno, en lo institucional, estamos ahí, bueno, por un grupo de gente, se ha conseguido iniciarse los vestuarios, vestuario y gimnasio, así que bueno, ya estaría que eso medio casi listo, faltaría algunos pequeños detalles para empezar a construirlo, porque ya estaría medio como apalabrado, digamos. Y bueno, la parte de deporte, el año que viene seguir en primera división, como estamos ahora en desarrollo, juveniles seguir como estamos, intentar apuntar un poquito más que este año. Y bueno, y el tema de las mujeres también, también Federico quiere seguir en el que viene y bueno, ver con el número de gente que tiene si puede subir una categoría más o bueno, mantenerse, pero bueno, tratar de apuntar al oro del año que viene. Gracias Juan y buen año para todos. No, muchísimas gracias a ustedes siempre por estar y bueno, agradezco a la municipalidad por el reconocimiento de hoy. Muchas gracias.